El tiempo sirve para conocernos y MMT Seguros sabe perfectamente las características de su socio del Real Madrid. Y como lo sabe muy bien, ha entendido que los grandes privilegiados del Real Madrid son los socios, son los aficionados, son los seguidores y para ellos ha hecho un producto a medida. Estoy muy orgulloso de ser el primero y también muy orgulloso de formar parte de MMT y de que ellos hayan pensado en mí para ser la imagen de esta campaña. Creo que han trabajado muy bien y lo que han hecho es muy bonito. Lo del avatar, el vídeo que han puesto, me ha gustado muchísimo y animo a toda la gente, sobre todo a los madridistas, a que se metan en la página web de Póliza Blanca y miren el vídeo porque merece la pena. Y luego pues también animo, desde aquí también les animo a que se hagan socios de MMT porque sí van a tener muchas ventajas y sobre todo van a tener regalos del Madrid y van a tener muchos descuentos. La Póliza Blanca favorecerá tanto en precio como en prestaciones a todos los socios y aficionados del Real Madrid que una vez más quieran demostrar su vinculación en vinculación plena con el club. El aficionado del Real Madrid será testigo directo de esa estrecha vinculación entre su equipo y la que será su nueva compañía de seguros de autos, obteniendo por el simple hecho de serlo importantes descuentos y obsequios de vinculación al club. ¡Gracias!